La colonia La Madrid, otro incendio provocado aparentemente por un cortocircuito, consumió los muebles de una vivienda. Mientras se encontraban descansando, una familia vivió momentos de terror luego de que su vivienda comenzara a incendiarse de manera repentina durante la madrugada de lunes. El percance se presentó en el domicilio marcado con el número 1559 sobre la calle 12 de la colonia La Madrid, cuando un cortocircuito en uno de los dormitorios del complejo habitacional detonó el desastre. Lo anterior presuntamente por una falla eléctrica producto de una mala conexión, por lo que los inquilinos no se percataron del siniestro hasta que una inmensa capa de humo envolvió la vivienda. Una vez enterado de la situación, el propietario se dirigió al origen de las llamas y con un extintor sofocó parte de las mismas, mientras sus familiares solicitaban apoyo a los cuerpos de emergencia. Al hogar acudieron elementos del cuerpo de bomberos quienes realizaron las maniobras pertinentes para evitar que se reactivara el incendio y eliminar cualquier riesgo del mismo que por fortuna solo arrojó pérdidas materiales. Nos comenta el propietario que ya había descargado un extintor en la parte afectada por el incendio. Al ingresar al domicilio, en la segunda planta, en una de las habitaciones se había quemado un pequeño buró, fue todo lo que se afectó, pero se saturó de humo por completo la segunda planta. Lo único que hicimos fue bajar el material afectado para enfriarlo y ventilar la parte superior. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telesócalo Noticias.